Bueno, 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 hola, ¿qué tal familia? Muchísimas bendiciones, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre en el nombre poderoso de Jesús, quien les salude y le habla a su hermano Evangelista Elifeli por este lugar. Gracias a todas las personas que se estarán conectando con nosotros a través de las redes sociales. Por acá, como siempre, trayéndole algo nuevo referente al caso de Dere Rosa. Y esta vez, señores, Fran es expuesto públicamente a través de alguien o mejor dicho, delatan a Fran, delatan a parte de los Malanga referente al caso de Dere Rosa. Y esto usted tiene que escucharlo. Me topé con este audio, me quedé sorprendido y dije yo tengo que compartirlo con todos mis amigos, con todos mis escritores que siempre me viven apoyando, que me viven siguiendo. Y yo creo que ellos se merecen escuchar esto. Ustedes se recuerdan, antes de poner el audio, por favor, denle pulgacito arriba y comparte. Amén. Para que así YouTube siga recomendando otro contenido y alguien más lo pueda ver. Ustedes se recuerdan aquella vez que se estuvo hablando, porque aquí hay algo fuerte, que se estuvo hablando donde específicamente Fran jugaba, jugaba por el lesbol. Un juego ahí que ustedes saben que desde hace tiempo se estuvo hablando como que él era como que jugaba con Dere. Ustedes se recuerdan de Try Sweden y todo eso que se estuvo hablando, que la gente pensaba que era Sweden. Pues él también jugaba el mismo juego que Dere jugaba. Bueno, aquí hay una persona que lo expone públicamente, entre otras conversaciones más, que supuestamente y arregladamente, pues él es el anfitrión de lo que es esta jugada. Es lo que se está doblando y es lo que se está diciendo en este audio. Esta persona lo dijo y yo lo quise compartir con ustedes para que ustedes vean. Para mí esto es una bomba porque esto, o sea, tan claro como lo dice esta mujer, yo no lo había escuchado y ahora dando pues a meditar y a pensar cómo va marchando la cosa. Yo dije wow, pero este audio suena interesante. Déjame compartirlo con todos mis amigos para que ellos puedan escuchar también a mis seguidores y así también me puedan apoyar. Así que por favor te invito a que te suscribas a mi canal, que comparte este video. Amén. Así que presta mucha atención a este audio y escúchenlo ustedes mismos. Yo soy panameña y se lo dije ayer a Benigno y a Pedro, yo soy la panameña, si es que se acuerdan ustedes. Y Fran los hizo pasar como familiares, más no como suegro, ni como tío, ni como cuñado, ni como primo, ni nada, como familiar directo de él. Ellos la conocían ya, Manny, ¿tú qué hablas que nunca compartiste esconderé? Si a ti, Irina, te preparaba el arroz con leche, con la crema lechera, hasta para que lleves. ¿Qué tú hablas eso? O dime que no, sube y dilo que no. ¿Dónde está cuando ustedes tres jugaban? En la Xbox. ¿Quién era el jefe? Era Fran Ramos. Compartía con Dere Yasmany. Él dice que nunca compartió, eso es una mentira, una mentira grande. Yo sé, Yasmany, que tú lo hiciste en contra de tu voluntad, pero te obligaron, porque tú eres el que estuviste filmando la tortura. Tú filmaste. Y no me digas que no. Yo sé. Y a mí que me digas, Pedro, tu clínica que tienes con tu mujer, ¿a quién llevaste a curar los brazos y las manos allí? ¿A quién? A Jesucristo. ¿Qué tú hiciste, Pedro, ese día de chofer para trasladar a Fran al hotelito? ¿Verdad? ¿O no, Pedro? Yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. Y siempre me he dicho, grábenme, hagan lo que quieran, porque yo estoy protegida ya. Y a mí me pasa algo. O a mi familia van a ser uno de ustedes. Yo pido que revisen las bodegas, federales, escúchenme, revisen las bodegas de ellos. Van a sacar hasta niños de allí. El Chapo López tiene tres casas de citas, una cárcel de mujeres, con las cuales están maltratadas, las ponen en las cárceles. Federales, escúchenme, porque yo estoy cansada de tocar puertas y nadie me escucha. Yo pido ayuda y no me escuchan. No voy a la policía porque son unos corruptos igual ustedes. ¿Qué hacían las morales ahí? El día 13. Cuando fue designada el día 27. ¡Maldita! Ya estás pagando el karma. Porque esos hijos nunca más van a volver a tu lado. Porque una madre así como tú, ¿quién quiere una madre como tú? En los EG, ¿de quién tú recibías los mensajes en el celular? De la moral, ¿es verdad? Por eso yo digo, todo en esta vida se paga. Y todo lo estoy hablando porque hay que hacer justicia. No tengo miedo. No tengo miedo. Escúchame, Pedro. Escúchame, Benigno. Escúchame, maldito asesino Frank. Que no tuviste los cojones para detener a la bipolar asesina de Marbelis. ¿Qué cosa iba a ganar? Si ya era una tarruda hace tiempo. ¿Qué cosa más? Solamente he subido a aclararles algunas cosas para que las tengan presente. Pero yo estoy hablando con la verdad. Corazón. Y Irina y Fran estaban teniendo problemas, corazón. Ellos ya no estaban. Ellos ya no estaban juntos. Y si él encontraron esa cámara es porque quizás él mismo la puso. Porque Mildred le metió en la cabeza que esa niña quizás no era de él. Entonces él, sí. De él es una persona que se daba cuenta de las cosas. ¿Entiendes? Fran era un narcisista. Entonces yo, si este niño se dio cuenta de muchas cosas, cayó. Cayó por miedo o por no levantar problemas, por no hacer problemas. Porque cada vez que quizás Fran hacía sus movimientos, le decía, Dere, ¿qué tú escuchaste? ¿Qué tú escuchaste? ¿Qué me escuchaste? No, nada, 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 nada. No, nada, nada. Él las manejaba al miedo. Porque él toda su vida es un temor. Es un temor. Toda su vida es un temor. Él no puede voltear ni a la esquina porque sabe que él no vive tranquilo. ¿Ya, Fran? Y no sigo más. Porque yo único que voy a pedir es que los federales me escuchen. Me escuchen, señor Baez, escúchenme. Porque mucha gente de sus trabajadoras no quieren escuchar. Y usted está llevando el caso, señor Baez. Mi amor, ¿puedes tú decir quién es Sweden o no te permiten decir quién es Sweden? ¿Puedes decirlo o no? Si está bien, comprendo. No, Sweden, aquí hay una duda. Si fue la Queen Vega o fue el mismo Yasmany. ¿Entienden? Pero yo lo único que te puedo decir es que todo lo que hizo Yasmany lo hicieron hacer contra su voluntad. Esa es la verdad. No defiendo a él porque no es mi amigo, no lo conozco. Pero lo hicieron hacer contra su voluntad las cosas a él. Ah, pero el Yasmany, que me dio una rabia, que lo tienen en otro, en otro, en otro live, de una pródera que yo respeto hasta el día de hoy, que no voy a decir nombre, no voy a decir nombre. Ahí lo tienen montado. Ah, no, que Yasmany tiene problemas mentales, que pobrecito, que mierda, mierda de la mierda, del carajo. El carajo, un asesino, la madre, el que venga a decir que Yasmany tiene problemas mentales, que pobrecito, que mierda, que esto, para el carajo, todo el mundo que piense así. Para el carajo, solamente espero haber ayudado un poco más y seguir con esto y a ver si, por favor, si alguien de ustedes me puede apoyar y me pueda ayudar con este tema. Por favor, quizás he estado callada porque fui a tocar puertas equivocadas. Mi vida, tú no sabes como por ahí cuando ya no estaba. Bueno, 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 para mí esto es algo que me llamó muchísimo a la atención este audio porque me da muchas cosas de qué pensar, qué a meditar. Es como cuando tú sientes que hay algo ahí como que hay algo ahí como que hay que investigar. Porque esta persona acaba de soltar una fuerte información y más con la certeza, verdad, que ella está tratando de hablar ahí. Ahora bien, yo no sé por qué. Y esa es la pregunta que yo le voy a hacer, que sé que todo el mundo se está haciendo esa pregunta que yo le voy a hacer ahora. Si en realidad Fran Ramos no tiene nada que ver con esto, porque toda la persona que entra en el caso a ver o por haber siempre termina en uno detalle que Fran. Fran Ramos es el principal sospechoso, o sea, todo el mundo eso lo sabe, todo el que entra en el caso lo sabe. Tú se lo cuento a una persona que nunca escuchó ese caso y lo dice Fran Ramos es sospechoso. Pero por qué para la justicia él no es sospechoso? Eso me ha calcomido muchísimo la mente y me ha hecho pensar y a meditar en muchas cosas que aunque uno lo quiera, uno como que dice, pero siento que aquí hay algo, siento que aquí hay algo que se está moviendo. Entonces, yo no quería traer esa información a ustedes para que ustedes se dieran cuenta de todo lo acontecimiento. Así que le invito por favor que se suscriba a este canal, comience a compartir, a compartir, a compartir esta bomba porque yo sé que algo está a punto de detaparse. Antes de soltar a Dere, algo está a puntito de detaparse. Así que gracias, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, recuerden en busca de Cristo. Cristo viene, Cristo está a la puerta y recuerde que sin Dios nosotros no somos nada. Si vivimos por él, si respiramos es por él. Y si hoy o cada día tenemos un día más de vida, es porque él así lo ha permitido. Así que nos vemos en un próximo video.